Porque Parral no se podía quedar sin el evento masivo más grande del año La fiesta grande, la tracalosa, la tracalosa de Monterrey Porque yo no me resigno a sentar que no me quieres Si por ti desprecio todo hasta el amor de otras mujeres La sonrisa se le dibujó en su rostro, dicen que besó una foto Una noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Este domingo 17 de julio, en la explanada de Mila La Prieta 8 de la noche, alternan grupos locales, preventa de boletos en Taco Chigua, Jakey Simi y Beto Botas Domingo 17, zona preferencial VIP, la tracalosa